Y no decir que te extraño, y no decir que te amo Y no decir que te extraño, y no decir que te extraño, y no decir que te extraño Y no decir que te extraño, y no decir que te extraño Señor, por favor, crea que yo vengo además de una familia donde mi papá es así Mi papá le tenía miedo, el resto de la familia, porque toda la familia Mi papá es un diseño fruncido, de voz gruesa, que joven De acento santandereano, de hablar golpeado, tal, de hablar duro Porque en Santander además, el que habla suavecito, pues se la montan mucho Le hacen mucho bullying a la gente que habla suavecito Porque es como, ellos interpretan que es como no tener ganas de vivir Que es como no tener energía, que es como no tener pasión Como no tener fuerza en la vida Entonces, sí son personajes que existen de verdad Y traté de construirlo a partir de ahí Y tuve la fortuna ahora que estaba viajando por todo el país Con una marca que me contrató porque lanzaron una nueva plataforma de televisión Y tuve la fortuna de estar en muchas, en capitales de diferentes departamentos Y es increíble, la gente, lo único que me recriminan y me reclaman es Me trasnocho por verlo a usted Entonces, es muy tarde, pero yo hago el esfuerzo ¿Pero por qué es tan tarde? ¿Pero por qué? ¿Por qué a esa hora? Y bueno, finalmente, pues lo que pasa es que tuvimos, digamos que el privilegio De recolonizar una serie, un espacio que estaba casi que dedicado a narcotraficantes A prepagos o en su defecto a biografías que tuvieran, no sé, algún tipo de controversia Pero con este producto, con la nocturna y en ese horario se retomó nuevamente la historia tradicional colombiana De situaciones reales, como abandonar un poquito ya la telenovela clásica E irnos a esos ingredientes que tiene la serie y que son tan bonitos que son las historias de verdad Eso es muy bonito y la gente, creo que desde un principio le llamó mucho la atención eso Y es la temática de la nocturna Es una serie que aborda temas de la vida real Los deja ahí como para que la gente tome sus propias decisiones si cree o no cree Pero igual los aborda Habla de brujería, habla de infidelidad Habla de diferentes temas Pero toca algo que nunca han tocado en televisión colombiana Y es la gente que estudia de noche Como un reconocimiento a la gente y al esfuerzo de la gente que estudia en las universidades de noche A la gente que se rompe la espalda porque realmente es muy duro O sea, uno, si tú te das cuenta, Bogotá es una ciudad hostil Por ejemplo, al igual que en muchas capitales de Colombia también Pero pues digamos que por la proporción, al ser un poquito más pequeñas Pues esa, digamos que esa complejidad de moverse en la ciudad Pues baja un poquitico en provincia, ¿no? Pero aquí en Bogotá, una ciudad tan dura En donde la calidad de vida cada vez disminuye Por la movilidad, por la posibilidad de desplazarse de un punto a otro Vemos gente que hace el esfuerzo de estar a las 5 de la mañana en un paradero de bus Ya cogiendo el bus o el transporte para su trabajo Salir a las 5 de la tarde volados, corriendo, desesperados A estudiar en una facultad de 6 de la tarde a 10 de la noche Para llegar a su casa además a dormir 2, 3 horas Porque tienen que llegar a hacer trabajos, a leer fotocopias y demás Por todo lo hacen, digamos que por salir adelante Por demostrarse a sí mismos que son capaces Por crecer ellos como personas, como seres Entonces es una cosa muy bonita Y es algo que la gente, pues digamos, no valora a diario Entonces esto fue un homenaje muy bonito que se le hizo a ellos Porque ellos tienen que cumplir obviamente con su trabajo con la universidad Pero también tienen que ser papás, esposos, hermanos, hijos, amigos, etc. También tienen que tener una vida Yo no sé realmente en qué momento lo hacen Pero es muy duro Es una cosa muy dura Este homenaje realmente se queda cortico frente al sacrificio que ellos hacen Y a veces se le suma que a las 10 de la noche llegan de estudiar Se ponen a la nocturna Además Y le escriben a uno en redes Y le escriben a uno en todas Estoy aquí pegado, peleando con el sueño para no perderme A ver qué va a pasar Y entonces le preguntan a uno por el hijo de Faber, etc. No sé qué ¿Qué va a pasar con la niña? ¿Va a volver con Muriel? No sé qué En fin Entonces ese tipo de cosas es muy bonito Realmente es muy bonito lo que está pasando con la nocturna Pues bueno, ya empezaron a llegar los primeros mensajes Que me están enviando por aquí Siempre me ha encantado El buen humor de Jimmy dice Areisa Marrubi Gracias Areisa Julia Inés Domínguez Me encanta como habla Especialmente cuando dice la palabra guambitico Julia Inés de Domínguez te dice eso Bueno, pero es que a ellos les suena bonito Realmente no me la inventé yo Es una cosa muy común en el Tolima Y es súper bonita Porque es todo Alrededor de guambitico está también el guambi Está el guambitirri Está el guambito Está, bueno, en fin Entonces están todos los diferentes usos de la palabra guambito Guambito, guambitico, guambitica Guambi, guambirri Bueno, en fin Hay un montón de cosas ahí alrededor Muy bonitas Jimmy, cuéntanos de eso Y fue la preparación para adaptarle ese lenguaje a Faber Además de los dichos Porque es algo muy particular de Faber Y es que tiene unos dichos que no sé si existen Se los inventan O de dónde salen los dichos de Faber Bueno, en realidad Yo creo que cuando hay un éxito de estos Esto no es Jimmy Vázquez Es realmente la fortuna de que se alineen los planetas Cierto, a mí me preguntaban lo mismo hace unos años Con Miller de acá en Caracol Nuevo Rico, Nuevo Pobre O en otros personajes que han tenido Por fortuna esta aceptación y como esta acogida del público Se alinean de alguna manera como los astros Y digamos que ocurre que Llego al ser Y en la unidad de Andrés Marroquín Que es el director de la primera unidad Me encuentro con que el coordinador es Nicolás Nicolás Polo Y el tipo es del Huile Es un pelado con calle Que él en su vida cotidiana Realmente tiene este acento del Huile muy pegado Llego a la unidad de Germán Porras Y está José Maya Que es el poquista Y que es del Tolima Y que tiene muchos dichos y cosas y expresiones del Tolima Entonces claro, yo ya Esa tarea que venía haciendo antes previamente De ir a la librería nacional y buscar libros Y mirar expresiones típicas tolimenses Buscar por internet Ya tenía con quien testearlas Este dicho, esta cosa Esto para qué lo utilizan Esta palabra, cuándo la utilizan Venga, venga Y ellos me ayudaron mucho la verdad en la construcción También fui obviamente a hacer un trabajo de campo previo Fui a pasar el 31 allá El 31 de diciembre ya Me fui como desde el 26 Estuve en la plaza de mercado de Ibagué Estuve en un par de barrios populares de Ibagué Estuve en el Espinal Y estuve en otro pueblo Que se me escapa el nombre en este momento Sí, más o menos queda como 40 minutos del Espinal Es Tolima adentro Y también hay muchas Va cambiando además, ¿no? La musicalidad Porque entre el Huila y el Tolima Yo lo que traté fue de construir como Hacer como un híbrido Como un solo pegote del Tolima grande Digamos, con Faber Con el Dejo Con el Cantado Con la cosa Mezclar Huila-Tolima, ¿no? Que es como el antiguo Tolima grande Entonces lo que traté fue de como unificar Todo ese Digamos que Todo ese colorido que tiene El folclor tolimense Ya que nos hablas también del equipo de producción Cuéntanos un poco qué pasa detrás de cámaras Porque uno a veces ve escenas Tan graciosas Que uno, no sé Como televidentes Imagina cuántas veces tuvieron que haber hecho esta escena Para hacerlo de manera seria Me imagino que pasa eso No sé Bueno, a veces sucede A veces sucede Pero en realidad La verdad es que Casi todo Todo esa Digamos que toda esa sorpresa Por decirlo de alguna manera Se quema En los ensayos Es decir Nos divertimos mucho en los ensayos Siempre se hacen dos o tres ensayos Es ensayo para sonido Para luces Para cámara Se hacen ensayos Pues primero la abarcación del director en el set Entonces ahí uno juega Luego viene el ensayo Para sonido Cámara, luces y demás Ahí la vuelve a pasar Y digamos que de ahí Tiene la oportunidad uno De reírse De cortar De ta 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 De divertirse con la escena Y ya en el momento Pero ya en el momento de grabarla La verdad el equipo es tan profesional Tan absolutamente Juicioso Digamos con su trabajo Que no Que ya de ahí en adelante Si ya no nos permitimos Como Jugar mucho Ahora A veces pasa También O sea no te voy a decir Que a veces hay ataques de risa incómodos Porque pues a veces En algún momento Nos pasó con Jorge Enrique Una vez un ataque de risa En donde ya Andrés Andrés nos regañó feo Ya estábamos Y no podíamos Mira lo hicimos 10, 12 veces Y no podíamos Alguna cosa Él me decía Yo estaba con Con el pie Con un pie enyesado En la novela Estoy con un bastón Y él algo me decía Y yo le mostraba El bastón No sé Alguna estupidez Esta es una tontería Y era la risa Y la risa Y el director Bueno ya 3, 4, 5 veces Ya Bueno ya muchachos Ya nos divertimos Ya vamos a grabarla Ya vamos a rodarla Vamos a rodarla Vamos a rodarla Tan y venga Pasemosla otra vez Otra vez Y pasarla nosotros solitos Mientras ellos cortaron Un momentico Para tinto Para refrigerio Para lo que sea Y respirar Porque si estábamos Con un ataque de risa Que no No podíamos controlar Que curioso eso Jimmy Y además Hablando también Con unos compañeros tuyos De La Nocturna En varias entrevistas Nos decían que Ellos se sentían Realmente en un salón De clases Porque los profesores Pues daban Daban clases reales De administración de empresas Y habían aprendido Muchísimo Los libretos Los libretos son Maravillosos Son maravillosos los libretos Porque además Hicieron un trabajo Juiciosísimo Y exhaustivo Los libretistas Y hablan de autores reales Hablan de De Digamos que Dan información real De lo que se ve En una facultad De administración de empresas Y lo bonito Y lo más Digamos complicado Del asunto Pero admirable también Es que Ellos hacen un paralelo Entre la teoría De la administración Y la vida Que eso es lo más difícil O sea Por eso La Nocturna Creo que tiene Tanta acogida Digamos que Con Pues con el público Es el espectador desprevenido Y es porque Logra De verdad Meternos y enseñarnos Cositas A partir de una serie O a partir de una De un formato Entre comillas Telenovela Porque esto no es telenovela Es más Tiene Están mucho más cercanos A la serie Pero logra darnos Mucha Y mucha información Alrededor de De la administración Pero aplicada a la vida Y Yo creo que también Te decían Que nos sentíamos En un salón de clasera Porque nosotros Estábamos a veces Jornadas Metidos en un salón De 7 de la mañana A 8, 9 de la noche Sin poder salir O sea Salíamos escasamente Al refrigerio Al baño A almorzar Pero Pero eran Muy duras Muy duras Muy duras En donde De verdad Wow Qué rico Poder vivir Y hacer lo que a mí Me gusta en la vida Pero qué duro También es a veces Porque la gente cree Que Pues no sé Tal vez Alguna vez me preguntó Mi mamá Y yo creo que mucha gente Piensa eso Me decía Bueno mijo Viendo algo Un producto Estos que yo hago Me decía Bueno mijo Por ejemplo El capítulo Dura una hora Usted va y graba Esa hora Y el resto del día Qué hace Entonces yo no sé Si reírme o llorar En realidad Porque muchas personas Creen eso Que nosotros vamos Que si el capítulo Dura una hora Pues nos demoramos Una hora haciéndolo No hay gente que piensa No eso es muy duro Es un trabajo Muy 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 duro Y es un trabajo En el que además Es un trabajo en equipo En el que dependemos Todos de todos Tiene que estar alineado Y concentrado Todo el equipo Como un equipo de fútbol Tal cual Si hay alguien Enfermo Fuera de tono En una mala disposición O lo que sea Afecta a todo el equipo Porque si está mal Pues script Vestuario Si está No sé Un error por ejemplo De la script Le puede quitar Credibilidad a una escena Si yo Estamos haciendo Esta escena los dos Y tú tienes Ese celular en la mano Y resulta que vamos A retomar Y se le olvidó Se te olvidó a ti Como actriz Que tenía el celular En la mano Y se le olvidó Al script Que ese celular Iba en tu mano derecha Cuando retomemos Y si no tienes el celular Aunque la escena Esté muy bien hecha El espectador Se va a dar cuenta Y decir ¿Cómo? ¿Había? No tenía un celular en la mano? Entonces inmediatamente Se van a preguntar eso Y eso va a desconcentrar Al espectador Para que no siga Nuestra línea Sino que esté pendiente Del celular Entonces hay muchas cosas Y muchos detalles Que juegan un papel Importante en esto Y todo el mundo Tiene que estar Como alineado Concentrado Como en el mismo equipo Con la lanza Y el escudo arriba Listos para la batalla Pues en un buen producto Como el de la noturna Y eso es lo que la gente No ve Todo el trabajo Que hay detrás Que son horas demasiado Largas de grabación Pero bueno Finalmente el producto Sale impecable al aire Y es lo que la gente Logra percibir Y me vamos con más preguntas Y comentarios Que me están llegando Por aquí Te fajaste con tu personaje Tus dichas Tu dialecto Me río mucho Te dice Lau Góger Lau Góger Lau Góger Muchas gracias Hola desde Nicaragua Nos escriben desde Miami Desde Cartagena Te queremos mucho Dice Luzmari Ayala Muchas gracias Luzmari Pesito para ti Lady Rico Me encanta el papel Que interpretas Mi Tolima Yo soy de Ibagué Y usas mucho palabras Que nosotros utilizamos Mi esposo y yo No nos perdemos la nocturna Y también Ingrid Hace un muy buen papel Trabajar con Ingrid Con Yuri Con Yuri Sí no Lady Se hizo la tarea Juiciositos Ahí tengo un par de De texticos Que me ayudaron mucho Realmente compilados Que no son míos Sino que son de otras personas Sobre expresiones Dichos Dichos Jergas Del Tolima Que me ayudaron mucho Eso ayudaron mucho Hay otros que de pronto No sé Como que el autor Tal vez Entrevistó O que tal vez Ya son anacrónicos Y la gente No los conoce mucho Ya están fuera Como de contexto En este momento Pero muchos 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 Y aprendí mucho Del Tolima Y es una cultura La sentí muy cercana Realmente Muy 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 Casi que muy afín A la santandereana ¿Sabes? Estando nosotros Como tan distanciaditos Porque pues a nivel de mapa Estamos como un poquito Tenemos como terrenito Entre nosotros Pero sí mentalmente De alguna manera Estamos muy conectados Muy unidos En muchas formas Y de hecho Yo lo trataba de meter De alguna manera En la novela En la serie Pues en la nocturna Yo trataba de De expresar Y decir Es que nosotros En Tolima En Santander O en la costa Somos así ¿Cierto? Y trataba de decir Que hablamos duro Y sin maricayitas Y golpeados Y no sé qué Tratata Eran muchas cosas Que realmente no estaban En el libreto Pero Pero se fueron construyendo Pero se fueron construyendo Ahí Y pues afortunadamente Pues conté con la alcahuetería Y la complicidad De los libretistas De los directores Y del productor Que me permitieran jugar También Hablemos Jimmy también De lo que está pasando Con Faber en este momento Porque está metido En un enredo No sabe cómo salir De ahí Hablemos un poco De lo que está pasando Con Faber Y que puede esperar Un poquito más allá De la gente Pero mira que es Un enredo En el que también Faber se está matando La cabeza solito Un poco Porque Porque pues ahora Ahora es Bueno Es un poco como funcionan También los seres humanos Ahora entonces Ingrid Está muy altiva Y muy ofendida Porque pasó algo Entre su supuesto marido Y Muriel Pero si mal no recuerdo Ingrid se dejó a Faber Haber votado En algún momento Porque quería ir a vivir Y a tener Y a experimentar Y a tener A adquirir mundo Y se fue con otro tipo Que además la maltrató Y quiso estar con él Y demás Y dejó a Faber a un lado Entonces Es raro Y ahora Digamos que No se acuerda de eso Pero entonces Ahora viene a hacerle Reclamos a ellos Con mucha altivez Y también creo que Es un poquito La falta de nobleza Pero bueno En fin Es parte de la historia Es parte de lo que nos pasa A muchos seres humanos Es que cuando estamos Claro Cuando a nosotros Nos duele Desde acá Y somos nosotros las víctimas Es cuando Manifestamos el dolor La ira La rabia Pero cuando somos nosotros Que lo hacemos a los demás No vemos la magnitud De lo que estamos haciendo Entonces es un poco Lo que está pasando El enredo va a seguir Un ratico más Y se va a complicar Un poco además Porque ya llega el punto Donde Muriel Ya también se cansa De tanto remar Y decirle Oiga es que ustedes No estaban juntos Oiga sí está bien La embarrada fue no haberle Dicho antes Pero es que no lo dijimos Porque ustedes iban a seguir Una relación No nos imaginamos Que había un embarazo acá Y toda la cosa Además es una niña Que no tiene la culpa ¿Cierto? Que está ahí Pero bueno En fin Ahí van a pasar muchas cosas Digamos que hay una crisis En la cabeza De Ingrid Un poco Muriel también Ya se va a cansar Y va en esa Digamos que la La discusión Va a dejar de ser discusión Y se va a convertir En pelea Ya ¿no? Porque ya es una guerra Ya pues como ya Bueno ya le pedí disculpas Ya hice lo que tenía que hacer Y Faber obviamente Pues que Que es un poquito elemental A nivel emocional Que es un poquito explosivo Que no piensa Y demás Pues también va a explotar En algún momento De alguna manera Y va a terminar De embarrarla En fin Ahí lo que les puedo adelantar Es que Es complicada la situación Pero les puedo asegurar Que se va a resolver Como se resolvería En la vida real Que no se va a resolver Como en la telenovela Esa clásica tradicional Que veíamos aquí De Venezuela Y de México Y demás Es cierto que todo era mentiroso Y que todo terminaba Colores así como Ay my little pony Todo bonito Todo que chévere Y todo bonito Con corazoncitos Nos van a sorprender Definitivamente Exactamente Lo que pasa en la nocturna Por fortuna Son cosas que pasan En la vida real Que nos ocurren A los humanos De carne y hueso Y eso se los puedo prometer Lo que va a pasar De aquí en adelante Ya saben No se la pueden perder Todos los días Lunes a viernes A las 10 de la noche Y vamos a ver una escena En este momento Que va a revivir un poco Lo que ha pasado Faber en estos días Una escena en la que Creo que muchísima gente Felicitó a Yuri Vargas Porque creo que entregó El alma completa Y lloró como nadie Cuando pase Vamos a ver la escena Y ahorita Retomamos un poquito Listo, dale, dale ¡Feliz cumpleaños! ¿Usted está borracho? Qué pena consumirse Ven, Camine Yo lo llevo para la pieza Chino, arranque No, no Veníme aquí Pero flaco Si eso no es de beber Y menos de venir A mamar me echó así Yo necesito hablar con usted ya No, Camine Chino Que no es el momento De hablar Camine No me jodas Ay, no me jodas Ay, flaco Ay, flaco Ya vea Que está regalando Todo eso Muriel He usado el regalo Para la bebé Sí, Fabel Muy bonito Muchas gracias Para la bebé Ya, Flavio Camine Camine Venga Vamos Yo Necesito decirle algo Yo Yo siento que usted En la vida mía Sí, un ratito Por favor Esto es lo más importante Para mí Es, flaquito Yo sé Pero por qué me está diciendo Eso Ya No Así Vea, vea Vea No me Vea Vea Como tiene este piso Todo riquito Ay, Dios ¿Qué tiene, flaquito? ¿Qué siente? ¿Ah? Está doliendo acá Ay, no No No, no Mi hijita Puede ser del corazón Yo voy a llamar A un médico Ay, sí, señor ¿Qué le damos? Agüita sola Con limoncito Con limoncito Y carbónas Te verás A ver ya, flaquito Ay, un balde Un balde Me dan el favor Ay, flaco ¿Qué es eso? Aquí está Si me voy a morir Yo quiero que usted sepa Es el guambitico de Muriel ¿Qué sí? Es mío Eso ustedcito Lo vamos a tener Muriel y yo Es guambitico Es mío De los dos Venga, venga, venga Levanta la cabeza Arte ¿Para qué le vas a darse? Ay, venga Póngale, póngale eso Ahí Dele, dele eso Arte Arte Me encanta que Jimmy Ve la cena Y se emociona otra vez No, es que no la vi No la puede ver al aire No, porque yo estoy en teatro Ahora estoy en temporada Hay un complot dos Y estaba con una gira De una, digamos De una marca Que estábamos Rigoberto Urán y yo Como imagen Del lanzamiento De un nuevo producto De esta marca Y estoy Estaba Estoy en ciudades Entonces yo casi que llego Del aeropuerto Me bajo Del avión Paso derecho Al teatro patria Y del teatro patria Mientras terminamos La función a las diez y media Mientras llego a mi casa Son las once Ya no Ya no alcanzo a ver el capítulo A veces me meto Tan, busco en caracol Pero No alcanzo a verlo Completo Porque al otro día Hay que hacer mil cosas Entonces este capítulo No lo alcanzo a ver Nunca lo vi al aire Genial A la gente le encantó A la gente le encantó Bueno Van a dar sorpresas Que es lo más importante Con el personaje de Faber Y voy a leer unos mensajes Que me están llegando Hay muchos Pero voy a ver por acá Algunos, algunos Enamorada de tu personaje No me pierdo la nocturna por nada Dice Jenny Carolic Godoy Muchas gracias Jenny Yo quería que te quedaras Con Muriel Ingrid te abandonó Ingrid te abandonó Excelente novela Nos enamoramos Aquí por tu acento Pobre Faber Besitos desde Búcaros Vivi Vargas Te mandas en casa Muchas gracias Muchas gracias Casi paisana Nelcy Henao dice Felicitaciones Es una comedia de la vida real Y es muy del día a día Todos muy profesionales Super este programa Nelcy Henao Gracias Nelcy Muchas gracias Ese personaje Y Alejita Cadavid Dice tu personaje Lo máximo Me hace reír demasiado Un saludo desde Australia Uy Allí nomás Allí nomás Y este mensaje Y a esta hora ¿En qué hora están en Australia? ¿A Australia nos lleva qué? ¿Cuánto es? ¿Nueve horas? ¿Cuánto nos llevan? Como nueve horas Sí, si nos pueden ahí Ayudar un poquito Por el chat del Facebook ¿Qué hora es allá en este momento? ¿A qué hora nos están viendo? Aquí son las cinco y trece minutos O sea que allá son qué? Si nos pueden enviar ese dato Desde Australia ¿Está como a la una o dos de la mañana? ¿Qué hora es? Más o menos yo creería Bueno ¿Usted qué se despierta a esta hora? Mamita, acuéstese Que tiene que madrugar No, mentira Muchas gracias por estar aquí Ese es Fernando Antonio Castillo Y dice Jimmy Vázquez Un polifacético actor Felicitaciones por su talento y profesionalismo Muchas gracias Uy, compadre ¿Qué te tomas? Muchas gracias, mi hermano Bueno ¿Qué va a pasar contigo? Ahora ya Nos acabas de contar un poco Adelantar un poco Acerca de tus proyectos Pero bueno ¿Qué va a pasar contigo Después de la nocturna? Que ya Bueno, ya está pasando Ya está pasando en la nocturna Terminamos hace unos días Y estoy viajando por todo el país Con esta marca que les cuento Ya estoy terminando eso Voy a hacer una película Que se llama Periodo de Prueba La cual va a salir Después de Semana Santa Al año entrante Luego voy a estar Con unos talleres En Cúcuta Voy a estar En Medellín Voy a estar en Cali Voy a estar aquí en Bogotá Haciendo unos talleres Que se llaman Herramientas para la construcción De personajes cómicos Que es como Tratar de Yo soy Creo Realmente Aquello que dicen Sobre El que El que enseña Aprende dos veces Yo creo Creo ciegamente En eso Creo que es necesario Para el actor Respirar un poquito Apenas terminar un proyecto Y tomarse un espacio Para el laboratorio Para la investigación Para la construcción Para la Y para la deconstrucción Del personaje que acaba de hacer ¿No? Entonces me parece chévere Ese espacio Voy a estar con ese taller En cada ciudad Como una semana Voy a terminar otra película Que tenemos pendiente Que la teníamos ahí Como en el tintero Pero no había podido Por tiempos Y porque Pues el director Estaba trabajando Juicioso por conseguir la plata Ya consiguió la plata Para terminarla Que se llama Vida, muerte y renacer Y también vamos Voy a hacer como unas Pruebitas de este año Y una obra que estoy dirigiendo Una sorpresa Que ya les contaré De que se trata Pero es con Jorge Enrique Abello Y Lorna Y Lorna Cepeda Entonces voy a estar Estoy dirigiéndoles a ellos Una comedia muy bonita Muy chévere Vamos a hacer un par de De testeos Antes de que se termine este año Porque vamos a hacer temporada El año entrante Ya en sala grande A partir de la última semana De enero Entonces ahí estoy dirigiendo Estoy ensayando con ellos En los huequitos que nos quedan Con razón No hay tiempo de la nocturna No, exactamente Ahora sí entiendo todo Dice Australia nos lleva 13 horas A 13 15 horas dependiendo Yo estuve en Sydney En unas olimpiadas internacionales De teatro hace ratito Pero ya no me acordaba Cuánto estaba Cuánto estaban ellos realmente Estuvimos allá como 20 y algo 25 días Delicioso La ciudad más ordenada Más bonita Que yo he conocido en mi vida Creo que lo que nos enamora Es este caos de Colombia Pero es rico salir Y ver otra ciudad Donde sí funcionan las cosas Y bueno Qué bueno por ti Que estás allá Bueno Jimmy Vamos a despedir Con este mensaje Que me gusta mucho De Sarah Biderman Dice excelente guión E inmejorable Inmejorable actuación Una novela Donde la realidad existe Queremos una segunda temporada Besos Jimmy Desde Argentina Oye muchas gracias Espero que sí Que la haya Tenemos que convencer Al productor y al canal Para hacerlo Pero bueno Esperamos que sí Que logremos convencer Al productor y al canal De hacer una segunda temporada Porque creo que todo el elenco Nos despedimos de la nocturna Con lágrimas en los ojos Porque pocas veces Digamos que confluyen En un solo producto Como tantas cosas Tanta complicidad Tanta camaradería Tanto Digamos que tanta buena energía Tanta buena vibra Y eso se vio Se vio al final En el producto Y la gente lo aceptó Y lo recibió muy bien Muchas gracias a ustedes Por vernos ahí cada noche Muchas gracias Por estar aquí En este momento con nosotros Muchas gracias Un abrazo grande Y bueno Cualquier cosa por favor Ahí en mis redes también Jimmy Vázquez A-R-T Jimmy Vázquez Art Jimmy escrito como el show De Jimmy J-I-M-M-Y Jimmy Jimmy Vázquez Como de pequeña S-Z Jimmy Vázquez Art A-R-T Ahí en Instagram En Facebook En Twitter Ahí me pueden decir Lo que quieran Me comentan Me hablan de la vida Yo soy juicioso Tratando de leerlos a todos Y después A veces respondo Cosas muy corticas Pero entiendan Que es eso Es que es Mucho comentario Mucha cosa Entonces Hay que ser lo más Concreto y sintético posible Para poder responderles a todos Y no me puedo despedir Tiene esta pregunta De Alir Bueno Este comentario De Alirio Yaguara Dice Me guarda unos tamalitos Para diciembre Alirio tranquilo Y quiere píderlo a domicilio Te llaman allá Faber Y lo pide a domicilio Y no se lo mandan ahí Es más Le mandan eso Le mandan lechona Con insulso Con arepita Como te quieran Vea Para chuparse los dedos Oyo Gracias Jimmy Por acompañarnos hoy Y yo quiero que Faber Se despida De toda la gente Que está muy conectada Con la nocturna Y que además Adora este personaje Bueno A toda la gente Que nos está viendo ahorita Por la internet Si A toda la gente Que está conectada De verdad Ahí Entonces les agradecemos Por haber estado con nosotros Vea Con esta cosa Sabrosa y deliciosa Ahí que me está acompañando A la izquierda mía Oyo Con esos ojos Mejor chico Que me quiero que me regalen Uno para hacer un llavero Entonces Ahí de verdad Le mandamos un beso grande Mándale un beso Así Adiós Cuídense eso De verdad Juicioso Ay no pierdan el tiempo tanto Chao Nos vemos en el próximo Facebook Live Gracias por ver el video